¡Aquí vienen! ¡Atacar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Estamos armando! ¡Cambiando cargador! ¡Eliminado! ¡Coloco click! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Atacate de metal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ataje rápido enemigo Estamos dominando Mantened la presión Comenzamos el barrio Estamos dominando Mantened la presión 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 Al suelo Coloco Claymore Estamos salvando Ataje rápido enemigo En el callejón Estamos a medio camino Seguimos Seguimos Sistema Estamos pegando El control Tenemos el control Aplastadlo 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 Basta Basta ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Fennik 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Impacto positivo! ¡Viva! ¡Me has echado de menos! ¡Recargando! ¡Permita va! ¡La torra lanzada! ¡Voy a lanzar humo! ¡Ataque aéreo de precisión en equipo! ¡Aquí Fennik 3! ¡Viva! ¡No existe! ¡No existe! ¡El combate es nuestro! ¡Seguid concentrados! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡Contacto! ¡No existe! ¡Se acabó! ¡Lo logramos! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe!